Inventan vuelos comerciales de la IFA al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, supuestamente para recoger pasajeros. Los días 16 y 17 de febrero se compartió a través de redes sociales la imagen de un vuelo que partió del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La instantánea iba acompañada con textos que aseguraban que ese vuelo era para recoger pasajeros, lo cual es falso y parte, ya sabemos, de la campaña que intentan hacer de desprestigio en contra del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. La imagen compartida en redes sociales corresponde a la trayectoria de un vuelo no comercial de la aerolínea Manicharters, que despegó del Aeropuerto Internacional de Felipe Ángeles al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para recibir mantenimiento. El capitán Jorge Badía, vocero de la aerolínea, declaró a AFP que los vuelos de esa aerolínea entre el AIFA y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no son vuelos comerciales, sino traslados de aeronave realizados por logística de la empresa. Pero pues ya sabemos cómo se las gastan, ya no saben qué inventar y todo es sobre las obras que emprende el presidente de la República. Vamos con la tercera.